Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar. Cuando hay diarrea, ¿verdad? Pero también hay enteritis, hay colitis. Sí, porque la diarrea realmente no es un padecimiento. Simplemente surge este síntoma cuando uno tiene una alteración en el tubo digestivo, principalmente. Entonces tenemos que atender una diarrea, pero pues de la manera correcta y adecuada. Si nada más atendemos el síntoma, o sea, estas heces acuosas, que pues nos están debilitando, están arrastrando elementos vitales de nuestro organismo, como vitaminas, minerales, oligoelementos, electrolitos. Bueno, podría ser peligroso, más en los niños, ¿no? O las personas de la tercera edad que no se cuidan, que no se atienden apropiadamente. Bueno, habrá que entender cuál es la función. ¿Cómo es que nosotros, pues, hacemos la digestión? Bien, hay que ver, ¿no? Bueno, cuando hablamos del sistema digestivo, habrá que comprenderlo. Abordemos un poco en esto, que a veces hemos estado tan ocupados que realmente no hemos puesto atención a cómo funciona nuestro propio intestino, aunque ya tengamos cierta edad. Bueno, hace falta, ¿no? Un recordatorio de lo que vamos a hacer. Bueno, el tracto digestivo es un tubo realmente, largo, hueco. Y tiene diversos diámetros. Entonces, el alimento entra por la boca y sale por el ano. Claro, esto es después, estamos hablando, ya que salió, pues ya todos los ingredientes nutritivos, pues ya se extrajeron. Eso es la alimentación, esa es la nutrición. Y ya de ahí, una vez que fue absorbido el nutriente, lo que requiere el cuerpo, pues ya se distribuye a las células corporales para que realicen sus funciones y los mantengamos activos. Pero sí hay que recordar, ¿no? Que el tubo digestivo es solo un tubo hueco. Lo que quiere decir que todo lo que hay dentro de ese tubo, bueno, va a salir en cualquier momento y por lo tanto, no es en realidad una parte de nosotros. Cualquier alimento que entre en su tracto digestivo ahora, es solo algo que está sencillamente en tránsito, está pasando. Conforme el alimento se mueve hacia afuera, partes de este alimento pueden ser absorbidas por las membranas del tracto, es decir, ese revestimiento interno que tiene el tubo. Y bueno, una vez que ya fue absorbido cierto material nutritivo, entonces sí, ese material nutritivo ya pasa a ser parte de nuestro cuerpo. Aún así todavía pasa por un aprovechamiento ya celular que se llama metabolismo y que aún hay desechos. ¿Sí? No solamente cuando es absorbido, se entiende que el desecho continúa sin ser aprovechado y sale finalmente de nuestro cuerpo. En este caso ya se seleccionó algo para que sea aprovechado por las células, pero aún así ellas mismas arrojan cierto desecho, lo que tampoco ya no les sirvió, ya no les funcionó. Y bueno, pues de eso se encarga la sangre, ¿no? De acarrearlo nuevamente y lo atraer, cada célula, arrastrarlo y llevarlo exactamente de esta manera a los órganos de excreción. Y así es como depuramos, ahora estamos depurando, no estamos obrando, no estamos defecando. Eso es con el contenido digestivo, no aprovechable. Pero ya cuando se absorbió el alimento, la nutrición, y hay otra vez desecho, bueno, a eso ya le llamamos depurar, porque abandona nuestro cuerpo este pequeño residuo, pues, posteriormente y además a través de una mecánica que también tiene nuestro cuerpo, que es muy importante, que es depuración. Cuando no es así, utilizamos las plantas para depurarnos, porque esos residuos, producto del metabolismo, del aprovechamiento celular, pues también son basura, ¿no? Son sedimentos, son materiales que pueden ya ser tóxicos por estar ahí presente y no tener aprovechamiento, tienen que salir. Se siguen descomponidos, se siguen fermentando, digamos, por el calor, por la humedad que tiene nuestro cuerpo al interior, y entonces habrá que sacarlos. Bueno, nosotros en la alimentación, pues, consumimos algunos vegetales, que son los que depuran, tienen la propiedad depuradora, ayudan, ¿no? Que hay enzimas y que hay ciertos elementos activos que complementan, completan la depuración orgánica y así es como estamos siempre limpios en nuestro cuerpo y bien nutridos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esto va fallando? Es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, pues, ya se explicó, ahora vamos a pasar a más detalle. Esto es de manera macro, ¿no? De manera sencilla, comprensible. Entonces, pues, todavía hay material que ya no fue útil, material alimenticio, entonces, pues, ese material abandona nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el resto de materiales o residuos inútiles, pues, ya los evacuamos. Así es, ¿no? Entonces, si aún hay en el tracto comida y bebida que aún han sido absorbidas a través de las membranas digestivas, no significa evidentemente que todo lo que hay ahora en nuestra boca, esófago, estómago, intestinos, o incluso en el recto, se haya en realidad fuera de nosotros. Aún no abandona nuestro cuerpo. Sigue ahí, ¿no? Sigue trabajándose, digamos, se llama proceso digestivo. Donde nuestro cuerpo está todavía buscando el aprovechamiento, siempre y cuando todo transite de manera regular. Porque si va lento, que sería el estreñimiento, pues, se absorbe de más, ¿no? Se absorbe incluso lo que no es nutritivo. Nos intoxicamos. El estreñimiento, generalmente, pues, es una función que nos está manifestando incorrección y, por lo tanto, nos está manifestando que pudiéramos estar absorbiendo ya material pútrido, demasiado fermentado, demasiado inútil. Y, bueno, pues, a eso hay que atenderlo, ¿no? Utilizando también las plantas. El caso de hoy es cuando hay diarrea, que quiere decir que está transitando todo demasiado rápido, incluso no llega a aprovecharse porque no hay tiempo de detención. Simplemente sale rápidamente, de forma violenta. Eso es lo que hay que corregir, ¿no? Claro, podemos utilizar plantas con diversas propiedades. Por ejemplo, astringentes, estípticas, antimotílicas. Y ya, digamos, frenamos la diarrea. Pero la diarrea, como es un síntoma, pues, el tratamiento no debe centrarse únicamente a frenarla, ¿no? A detenerla. Sino buscar qué es lo que sucede, qué es lo que subyace, qué es lo que está ocurriendo. Porque esto sí hay que atenderlo rápido. Sin embargo, pues, no debemos estar conformes. Porque aún hay algo incorrecto. Eso sí hay que atenderlo. Por eso utilizamos más plantas. Porque no solamente atendemos a la persona por sus síntomas, ¿no? Si no buscamos exactamente qué es lo que le está ocurriendo. Puede ser una infección bastante fuerte, una fermentación, una inflamación. Y, pues, la inflamación habrá que atenderla. Habrá que buscar qué es lo que está provocándola. En caso de una enteritis, que es una inflamación, pues, del estómago. Una colitis, que es una inflamación del colon. ¿Qué está irritando? ¿Qué está inflamando? ¿Qué está, pues, desencadenando la diarrea? Y generalmente, pues, puede ser un empacho, alguna irritación provocada por algún fármaco, alguna irritación provocada por los nervios. Los nervios también influyen. Luego, decimos, hay colitis nerviosa cuando la persona, pues, alterna, ¿no? Diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, con inflamación, con dolor, con molestia. Decimos, hay colitis porque le duele la cabeza también, no duerme bien, se inquieta la persona, pues, anda con dolor siempre, ¿no? Con molestias, con ruidos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Atenderla, ¿no? Sabemos que igual viene la diarrea, ¿sí? Pero aquí tenemos que utilizar plantas para el sistema nervioso, para tonificarlo, para que la persona se relaje, se tranquilice. Claro, es un proceso difícil para muchos, porque, pues, igual hay preocupación, incertidumbre, cosas, ¿no? Que les inquieta, pero podemos fortalecer los nervios para que no colapsen, ¿no? Para que se fortalezcan, y de esta manera podamos resolver, o enfrentar, o confrontar de mejor manera, más fuertes, ¿no? Para que no se aproveche el momento, la situación de nuestras fragilidades nerviosas. Y es así como hacemos la fórmula, ¿no? Yendo al punto. Bien, concluyamos. La diarrea no es una enfermedad en sí. Es un síntoma de algún otro trastorno, enfermedad, en alguna parte, principalmente del tracto digestivo, y hay algo que también puede ser del sistema nervioso. Ahora, este tipo de padecimiento que está oculto, quizás sea trivial, o quizás sea grave, por eso hay que buscarla, ¿no? Sea como sea, nos da intranquilidad el no saber si es trivial o quizás sea grave. Entonces, la solución a través de astringentes, antimotílicos y demás, no debe ser aislada, ¿no? No es suficiente. Porque las causas subyacentes a estas condiciones van a permanecer en el sistema digestivo y van a tender a empeorar. No puede curarse el padecimiento con la simple supresión de sus síntomas. Sería una locura, ¿no? Porque además, pues, el tratamiento así, incorrecto, incompleto, podría camuflar el valero padecimiento, podría enmascararlo, podría ocultarlo más de lo que ya está. Entonces, hagamos nuestra fórmula de una forma real, ¿no? Certera y efectiva. Sí, efectivamente. Si la diarrea se presentó, pues es una indicación orgánica para que busquemos la causa, para tratarla. Si no lo hacemos así, y se elimina de manera, así decimos, ¿no? Con astringentes, con antimotílicos, o sea, con algo que alivia, de momento. Entonces, la naturaleza se va a ver obligada, si así lo hacemos, de manera incompleta, la naturaleza se va a ver obligada a producir otro síntoma más, o bien un grupo de síntomas. Porque buscar la naturaleza trae nuestra atención a un problema que es existente. Entonces, aparecen después que, aparte de la diarrea, los cólicos, los dolores de cabeza, los vómitos, incluso, nos vamos a ver amarillentos en la parte blanca de los ojos, de nuestra piel, son recordatorios. Esos son los síntomas recordatorios, llamadas de atención que nuestro mismo cuerpo tiene que activar cuando no le prestamos atención. Así es de que, hasta que descubrimos logramos y tratemos el padecimiento real, entre tanto, pues la naturaleza va a continuar con síntomas cada vez peores, cada vez más molestos. Así, la va a estar atizando hasta que hagamos lo que ella desea. Entonces, vamos al punto, ¿no? El punto es resolver cuando tenemos enteritis. Es una condición inflamatoria, con mucha frecuencia también fermentativa. Son trastornos por bacterias, ¿no? generalmente, que afectan las membranas y por eso se inflaman, ¿no? Porque las agreda, las irrita. Entonces, hay que atenderla. En la misma fórmula se puede atender, por supuesto, al mismo tiempo. Suele producirse en los niños principalmente. Puede ser por comer de más. Entonces, el estómago de niños se distiende. O también comen cosas de antojo, ¿no? Incompatibles con la buena digestión. Cosas con mucho edulcorante, ¿no? Dulces, mermeladas, todo eso. Entonces, también es más común durante el verano que en otras estaciones porque es comprensible recordar que las bacterias y los microbios que son las posibles causas pues más proliferan cuando hace calor. Entonces, tenemos que evitar, ¿no? Que la persona continúe con la inflamación intestinal. Puede ser colitis, ya lo mencionamos. Entonces, pues también está la situación nerviosa que altera el colon, ¿no? Entonces, lo exacerba y por lo tanto siente la persona cólicos y viene la diarrea o viene el estreñimiento. En sí, por lo que estamos atendiendo es diarrea, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos atendiendo estreñimiento porque una vez que no tenemos ese nerviosismo intestinal pues la persona ya se libra de las dos cosas, de la diarrea y del estreñimiento. Bien, vamos a atender este punto. Vamos a buscar tonificar el intestino, fortalecerlo, recuperar mucosa intestinal que está desgastada, erosionada, muy agredida, de irritación, buscar la buena digestión, ¿verdad? Para que haya buen aprovechamiento porque si no, también no hay buen aprovechamiento de nutrientes y por lo tanto si no hay buen aprovechamiento de nutrientes pues la persona le falta fuerza, le falta energía, se ve desganada, cansada, molesta, muy irritable por supuesto, así es de que vamos a buscar utilizar nuestras plantas para que la persona haga mejoras digestivas y bueno, no solamente se libre de la diarrea, del estreñimiento sino también de la fermentación, algunas infecciones y por supuesto esto tiende a fortalecer a la persona para que su día a día sea pues más grato, ¿no? se sienta más fresca, más ligera, se sienta mejor, claro, lo que buscamos. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos viendo cómo tonifica nuestro sistema digestivo, tenemos que evitar que esté inflamado, que esté irritado, que haya alteraciones tales como la fermentación, los gases, el meteorismo, bueno, también tenemos que evitar los cólicos, los dolores, las molestias, la náusea, entonces, un sistema digestivo correcto tiene mejor aprovechamiento de nutrientes, desde luego, no hay fermentación, no hay edad, no hay presión intraabdominal, pues, la absorción se realiza de buen modo, equilibrada, a gusto, y entonces, los nutrientes son muy aprovechables, pero bueno, cuando tenemos una digestión muy acelerada, quiere decir que algo esté incorrecto, no, tenemos que buscar, ya vimos algunos aspectos que provocan la incorrección del sistema digestivo, pueden ser gérmenes, no, es más, pueden ser amibas, si, la amibiasis es frecuente, no, en las zonas urbanas, donde la persona, pues, come, principalmente, comida de la calle, o bien, pues, llegan verduras contaminadas, no, regadas con aguas negras, decimos, o que no se lavan, cuando comemos en la calle, pues, la persona que atiende el negocito, pues, no, no tiene agua corriente, entonces, no enjuaga las verduras, somos muy dados a comer tacos, por ejemplo, no lavan nunca el cilantro, así como viene, lo malo es que ese tipo de verduras para quitarle la tierra también, en algunos arroyos que no tienen la seguridad de que estén limpios, porque, pues, muchos arroyos, tristemente, en nuestro país, muchos ríos, o muchas lagunas, reciben aguas negras, reciben aguas de la tubería, de los delenajes, de las casas, o de los hoteles, ¿verdad? Hay zonas donde definitivamente directo al mar, bueno, no hay sanidad correspondiente y por lo tanto, pues, puede haber amivas, parásitos intestinales, virus, bacterias, hongos, levaduras, bueno, todo, ¿no? Hay una planta que pueda acabar con todo al mismo tiempo que lo que sea, germen, parásito, protosuario, lo confronte y lo desactive, o sea, lo mate, ¿verdad? Sí, hay una interesantísima y además está disponible y es endémica de México, la vispirinta, es excelente, ¿eh? La gente lo utiliza mucho para cuando tienen disentería aniviana, las personas, pues, que es diarrea, pero con sangre, muy violenta, por cierto, con fiebre, con calentura, bueno, con escalofrío, con dolor muy intenso, con debilitamiento exagerado, ¿no? Funciona bastante bien, ¿eh? No se frena, no se limita a esta planta, ahora sí que aquí en leche, ¿no? Virus, bacteria, levadura, parásito, protosuario, así lo llaman también, que es su género, es su, su ubicación en, en la clasificación, los protosuarios, las amibas, pues, las sacaba bastante bien, entonces nos conviene, ¿no? Porque igual que aquí, aquí indagamos, qué tipo de parásito, bacteria, virus o demás es, pues, la persona se está, ¿verdad? debilitando, decimos, con lo que realmente se está vaciando, ¿no? Está todo el día, ¿verdad? En el sanitario, y pues, se va demacarando, se va quedando toda pálida y ojerosa, y la verdad, pues, nos da miedo, ¿no? Porque no podemos hacer nada, decimos, pero sin embargo, sí, te ayudo el conocimiento, esta planta nunca debe faltar en botiquín de emergencias, ¿eh? Porque de inmediato hay que utilizarlo, para que lleguemos al punto que queremos, al mismo tiempo, atiende la diarrea, imagínense, pero primero, el pelo largo y sacaba su cepillo y desenredaba, eso lo llamamos escarmenar, ¿no? Entonces, esta propiedad se le queda a la planta para dar una analogía correcta, ¿no? Apropiada, entendible, entonces, le llama carminativa a esta propiedad, en donde las intenciones que están todos revueltos, a veces hasta torcidos, ¿no? Por lo mismo, de que hay mucho gas y los voltea y luego ahí viene una incorrección que no le entendemos cómo resolverla, bueno, pues, esta planta la resuelve a la perfección. Bueno, vamos a escuchar más de Jazmín que tiene comentarios interesantísimos acerca de esta planta y sus usos más comunes. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, sobre todo para hablar de esta planta, la bisbirinda, una planta mexicana de desierto, la cual, pues, utilizamos el tallo, porque tiene excelentes propiedades, sobre todo para atender en digestiones que son muy severas en el tubo digestivo. Con esta planta vamos a lograr una buena digestión porque lo que hace es permitir que el fluido que necesitamos, todo el fluido que coadyuva en una buena digestión para que la comida sea procesada y nosotros podamos obtener los nutrientes de manera correcta, lo que hace es fluidificar la bilis, descongestionar el hígado y esto hace que las digestiones lentas pues se regularicen. Hay algunas personas que llevan un proceso que ni siquiera se puede llamar digestión, porque muchas veces no terminamos este proceso. Lo normal es que el proceso digestivo comience en la boca y termine en el ano, pero hay veces que esto no está terminando, puesto que no vamos al baño o hay incluso pacientes que dicen que terminan obrando pedazos de alimentos. Entonces, además de que esto sea muy incómodo, también quiere decir que no estamos asimilando los nutrientes que comemos y esto ya se llama una indigestión. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo puede usted saber si está indigestado? Si tiene una mala digestión, pues bueno, hay muchísimas características de este malestar que son muy notorias. Por ejemplo, si usted tiene una sensación de ardor o de hinchazón después de comer en la parte superior del abdomen, siente náuseas, muchos gases, o incluso lo más notorio es que sentamos una sensación de saciedad, que tengamos mucha hambre, pero cuando vamos a comer, solo comemos muy poco, damos algunos bocados y ya sentimos que estamos muy llenos. Bueno, pues es que no estamos procesando correctamente los alimentos. Y bueno, las causas no siempre son propias de alguna enfermedad. Algunas veces puede ser que usted coma o tome demasiado rápido los alimentos, que haya tomado pastillas con el estómago vacío, o simplemente que usted tenga una intolerancia a los alimentos. Bueno, para estos casos, con la visbrinda vamos a lograr que se secreten correctamente los jugos biliares, que no se congestione el hígado, que aumente usted la absorción de los alimentos para que pueda aprovecharlos y se sienta con energía, porque pues algunas veces comemos y nos sentimos sin energía, debilitados, pues bueno, tendría que ser totalmente lo contrario, porque estamos dándole a nuestro cuerpo los alimentos y los nutrientes que pues nos deben de hacer sentir llenos de energía, de vitalidad. Entonces, también las personas que tienen inflamación en los intestinos, que sufrieron de gastritis o que tienen ulceración, no están ejerciendo la función de manera correcta, pero con la visbrinda vamos a lograr regularizar todo este sistema de indigestión y que podamos tener una digestión correcta. También es excelente para las indigestiones que son ocasionadas por las intolerancias a las grasas. Hay personas que han comido mucho tiempo en la calle o que no tienen una buena alimentación y llega un momento en el que el cuerpo simplemente pues les está anunciando que ya no puede comer más grasa, ya no quiere más tacos, ya no quiere más tortas, ya necesita alimentos que estén libres de grasa. Pues bueno, para volver a comer todas esas cosas deliciosas pues podemos tomar té de visbrinda para lograr quitar toda esa indigestión que tenemos, todo lo que tenemos acumulado en nuestro intestino que se vaya desechando como debe de ser y bueno, podemos empezar de nuevo corrigiendo nuestra digestión y además tiene una excelente característica la visbrinda que cree también es excelente para eliminar las amibas todos los parásitos intestinales va a ayudar rápidamente a que nos deshagamos de esos huéspedes indeseados tomando simplemente una infusión de visbrinda por las mañanas y es importante que sea en ayunas que sea para lograr refrescar es como un tónico estomacal para nuestro sistema digestivo usted va a notar simplemente la diferencia en los primeros días cómo va a sentir su estómago ligero liviano libre de gases libre de inflamación y además la visbrinda también atiende uno de los problemas más comunes saliéndonos un poquito del tema digestivo atiende otros parásitos otras bacterias pero aunque son excelentes digo que son muy malas para nuestro cuerpo por ejemplo nos va a ayudar a atender uno de los trastornos más comunes como las caries las caries dentales estas caries que pueden ser muy comunes en niños en adultos jóvenes y además es una de las principales causas de la pérdida de dientes en las personas jóvenes cómo se forma eso pues con las bacterias con los ácidos y con los residuos de comida que nosotros ingerimos sobre todo cuando ingerimos alimentos que tengan mucha azúcar y en combinación con nuestra saliva pues se empiezan a formar una sustancia pegajosa que se llama placa se adhieren a nuestros dientes y nos causan caries posteriormente pues podemos perder nuestros dientes y una manera más fácil de solucionarla es con la infusión de visvirinda que va a lograr eliminar la carie o cualquier bacteria que se pueda formar en nuestra boca entonces si usted tiene algún tipo de algún padecimiento de estos no se preocupe la visvirinda puede ser una excelente opción Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que ya nos comience a llamar ya estamos atentos a contestar su llamada lo haremos con gusto le damos las fórmulas que usted necesite para que usted inicie su tratamiento prontamente no se olvide que pues cuando necesite alguna fórmula con gusto se la enviamos al correo que usted nos indique en si pues le agradeceremos que nos mande un correo para que ahí mismo pues sea enviada la fórmula con prontitud bien nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted pueda utilizarla para reenviarle a algún amigo o bien pueda adquirirla pueda comprarla en la tienda en línea para que inicie un tratamiento con prontitud le llega directamente hasta las puertas de su hogar bien nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse también puede comunicarse a través de twitter a través de facebook el ángel de tu salud de México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda tienda de reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico apertura de en calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda autorizada en Charco Estado de México avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobar Ríos Estado de México teléfono para más informes 55 59 82 73 70 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco Estado de México ubicada en Nicolás Bravo número 214 primer piso hay que subir el primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral Texcoco Estado de México frente a Coppel el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Zumpango tienda autorizada plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Ecatepec tienda autorizada centro de asesoría herbolaria ubicada en la avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C con el de San Cristóbal centro entre avenida Morales y avenidas Insurgentes a un costado del Palacio Municipal frente al kiosco junto a una óptica teléfono anotamos para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Xochimilco centro de asesoría herbolaria ubicada en la avenida Morales número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morales y calle Coctemoc a dos cuadras de la estación de la estación de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 y no se les olvide línea de ayuda herbolaria para que usted directamente marque le atienden le dan a su asesoría y si gusta le mandan los productos a domicilio puede hacer su compra ahí mismo o bien únicamente pedir asesoría si sin compromiso entonces hay que marcar el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula ya nuestra fórmula herbal para atender bueno cuando uno tiene algún problema en el tubo digestivo astritis colitis gastroenteritis bueno cualquier inflamación a lo largo del tubo digestivo tiene que atenderse con prontitud también puede ser infección pueden ser amivas algún parásito intestinal virus bacterias también la diarrea o bien la persona está muy inflamada sencillamente pues cursa con indigestión ya de hace tiempo hay que tonificar hay que fortalecer ninguna parte de nuestro cuerpo debe estar debilitada porque entonces como somos un todo todo el cuerpo estará debilitado así que cada parte que vaya debilitándose hay que fortalecerla de forma pronta para que no algún microbio oportunista pues se aproveche entonces pues vamos anotando la fórmula lleva nuez moscada yolo xochil acitrón de uña azúmate de puebla suelda con suelda bisbirinda nuevamente menciono otra vez nuez moscada yolo xochil acitrón de uña azúmate de puebla suelda con suelda bisbirinda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos necesitamos albajaque iscate levadura de cerveza propóleo bien nuevamente albajaque iscate levadura de cerveza propóleo bien ahora el suplemento se toman una diaria no una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento eso es correcto ahora el suplemento adicional el suplemento del día para fortalecer la fórmula para coayuvar con el padecimiento que estamos tratando hoy o bien para fortalecer principalmente el sistema respiratorio cuando hay secuelas de flema dificultad para arrojarlas dificultad respiratoria la persona jadea le falta aire no se expanden bien los pulmones y también tiene diarrea no queda bien del estómago entonces vamos a dar el nombre de un suplemento adicional hoy elixir que lleva orégano jengibre hierbabuena orégano jengibre hierbabuena la clave es 1826 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y antes de acostarse bien ahora vamos a atar a la persona que nos llama vía telefónica continuamos entonces buenos días ¿con quién hablo? con abril y amilés velásquez escoto otra vez por favor tu nombre abril y amilés velásquez escoto ah bueno adelante ahora si te escucho dime cómo te ayudo el tratamiento es para mi abuelita si está bien ¿qué edad tiene ella? tiene 65 años si ¿cuánto pesa? 1.40 1.40 de estatura ¿y cuánto pesa? ¿cuánto pesa? 50 pesa 50 kilos bien ahora dime ¿qué le sucede? ¿qué es lo que tiene? este no ve bien ve borroso ve empañado si este tiene carnosidad ¿qué más? carnosidad sí este es diabética a veces siente miedo sí ¿qué más? es diabética no escucha no escucha muy bien no escucha sí pero te voy a preguntar otra vez soy reiterativo ¿tiene diabetes? no no tiene fuerzas en los huesos bueno ahora sí ¿qué más? este no tiene fuerzas en sus huesos sí ¿qué más? de repente se cae o se quiere caer así sí así se cae le han salido bolas sí le falta fuerza ¿qué más? le han salido bolas en sus manos sí le dan calambres ¿qué otra cosa? este le dan calambres las pantorrillas calambres sí ajá ¿qué más? las pantorrillas la planta de los pies el pecho y el lado izquierdo me duelen veces le duelen veces el pecho del lado izquierdo no puedo hacer ningún ejercicio ¿qué más? este no puede hacer ningún ejercicio me duele sí está bien ya noté me caen mucho el pelo suele pelo se cae el pelo sí sí bueno vamos a hacer la fórmula vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos romero mangle rojo líquen islántico vamos a utilizar hierba del perro utilizamos hoja santa tarapeni voy a mencionar otra vez romero mangle rojo líquen islántico hierba del perro hoja santa tarapeni mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos vamos a ocupar los siguientes vamos a montando utilizamos aceite digo de bacalao sería lo primero utilizamos cachanes trébol amarillo tamarindo malabar pues lo siguiente repito aceite digo de bacalao cachanes trébol amarillo tamarindo malabar estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a la siguiente persona continuamos continuamos atendiendo a las personas claro con mucho gusto buenos días con quien hablo con leticia europeza doctor buenos días muchas gracias con gusto a tus órdenes en que te ayudo mire tengo 80 años peso 79 kilos si mido 1.50 si este bien tengo las vértebras pegadas y las células encimadas y me dicen que eso es lo que me ocasiona que no pueda no tenga fuerzas para caminar de camino pero muy despacio y me cuesta mucho trabajo soy hipertensa y soy diabética si este y que más que más que más tengo varices cuando hace mucho calor me duelen más las piernas y menos puedo caminar no sé si sea por las varices o por el problema de la columna este cuando me estoy sentada con trabajo y me duelen mucho los glúteos cuando me levanto tengo que estar parada cinco minutos para poder caminar padezco diarrea cada 15 días me da diarrea duró dos días estreñida tomo medicina por la medicina que me tomé y cuando tengo mucha ansiedad y muchos nervios se me sube más la presión me duele el estómago y me da diarrea con la ansiedad y los nervios tengo mucha comisor en la cabeza no tengo piojos ni liendres tengo lunares negros grandes en la cara padezco glaucoma y catarata me operaron hace como tres años del ojo izquierdo y me lo dejaron borroso y nada más veo un poco del ojo y que me operaron y muy bien del ojo que no me han operado pero cuando hace calor no puedo salir porque me arden muchísimo los ojos este ya me recetaron gotas y no no se me quita el ardor cuando veo la televisión no la veo nomás la prendo y la porque si la veo me arden mucho los ojos comprendo que más un punto porque me arden mucho los ojos tengo granos en el cuello y en la cabeza y me da comezón comezón también sí bueno vamos a la fórmula ahora sí ya tengo todos los datos utilizamos lo siguiente utilizamos bambú chino arandó lacopatli salvia de bolita cháura común cháura común carapé fue lo siguiente entonces bambú chino arandó lacopatli salvia de bolita cháura común carapé mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de arbor se toma como agua dios sí como agua dios ahora vamos a buscar suplementos los siguientes cisteína con coral sería lo primero noni morinda también espirulina también goma de tragacanto fue lo siguiente cisteína con coral noni morinda espirulina goma de tragacanto bueno pues ya estás cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días soy Graciela pero es para mi hija ¿sí? ¿quién habla? soy Graciela Graciela pero no es para ti es para tu hija sí entonces dame los datos de tu hija ¿qué edad tiene? 53 años 53 años ¿cuánto pesa? 97 97 ¿estatura? sí 165 165 ¿ahora qué le sucede? pues tiene un dolor a partir de que lo operaron a partir de que lo operaron de la vesícula hace 14 años pero intenso de la boca del estómago tiene hernia hiatal y de la boca del estómago luego se le va la espalda luego se le inflaman los intestinos y es un dolor y es un dolor que se paralizan los intestinos y ya no puede hacer nada sí nada con aumentos y bueno muchas cosas y nada y eso sucede cuando está muy nerviosa o come lácteos sí cuando está nerviosa o cuando come lácteos sí sí mucho ¿qué más? y pues está pasando por una situación dolorosa también una pérdida y pues también se enoja luego muchos nervios luego no duerme y le da el dolor pero muy intenso que ya casi no puede ni hablar ni es muy intenso ¿el dolor es abdominal? sí todo el abdomen todo se le inflama todo el abdomen ¿el emocional también, no? sí sí bueno pero es una inflamación terrible que con nada con nada se ve ya hemos probado de todo y nada esa es una no te preocupes y sabe que tiene bolas en sus manos en su espalda bolas bolas como de grasa le duelen sí le duelen entonces este pues eso más que nada el dolor las bolas y pues el peso también el dolor también lo tenemos de empeine le duelen sus piernas por peso sí eso tiene una bola en la espalda como 15 centímetros arriba del riñón izquierdo una bola ahí hacemos la fórmula para que no se tiempo gracias y lleva lo siguiente anotamos lleva tamarindo malabar malvarrubia retamón cachalohual caña fístula palo santo menciono de nuevo tamarindo malabar malvarrubia retamón cachalohual caña fístula palo santo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora sí hacemos la fórmula de suplementos vamos anotando utilizamos ginseng del sur sería la primera utilizamos también arándano rojo aceite de linaza naranja y omega 3 y utilizamos chicalote fue así entonces ginseng del sur arándano rojo aceite de linaza naranja y omega 3 chicalote de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto bien me despido con una frase de Cicerón dijo así las enfermedades del alma son más peligrosas y más numerosas que las del cuerpo hasta luego y estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.